Al dividir el cerebro verticalmente en tres partes, encontramos en su parte superior el cerebro cortical o pensante, en el medio el cerebro emocional y en su parte inferior el límbico o reptiliano, que expresa nuestros instintos. Todos son expresiones de lo que somos, pero no son solo lo que somos. A veces nos creemos nuestros estados emocionales, es decir, nuestro cerebro medio, respondiendo automáticamente sin considerar la emoción como un pensamiento más. En otras ocasiones, anhelamos o nos identificamos con nuestros deseos o voluntades, generando solo expresiones instintivas, es decir, nuestro cerebro inferior. Al aprender a reconocer los estados emocionales y físicos sin identificarnos con ellos, evitaremos que tomen el control de nuestras acciones. Conozcámonos mejor y desarrollemos coherencia, practicando diariamente algunas de las recomendaciones de la presentación incluida.